Con esta bonita canción nos vamos por Sobovara, Santa Cruz de Chuna, Jalipuis, Rincas, Cusipampa y Goyalguida. Que ignorancia de Cholito, que no te hace comprenderlo, por más que te pido cariño, siempre tú a mí me desprecias. No te subas tan arriba, ni te metas tan adentro, porque en las torres en más altas, con el tiempo se derriba. Así es Cholito, no subas tan alto, porque te puedes caer. No sabía que tenías carita de San Antonio, pero corazón de demonio. No te subas tan arriba, ni te metas tan adentro, porque en las torres en más altas, con el tiempo se derriba. No pretendas tanto cariño, ni tampoco tú disimoles, porque las penas y la vida pronto, muy pronto se acaban. ¡Suscríbete! Para que baile toda la familia Celada Rodríguez. Para Rúster Péreda, en Santa Cruz de Chuna.